Ha pasado como un rayo, una vez que ha pasado Y te contaré una historia de un milagro que ha pasado La Navidad no es un día, son todos los días de al año Ha nacido el rey de reyes, nació hace miles de años Puse muchas velas que brillan, van a brillar para siempre Las pongo para Navidades, pero serán brillantes para hoy Siempre Las Navidades no es un día, son todos los días de al año Ha nacido el rey de reyes, nació hace miles de años Es lo que me sostiene aquí, en la cima del todo Cuando creo que voy a caer, ese milagro llega y me sostiene A ese rey le estoy cantando hoy Mi canción durará eternamente Será una canción para un sueño, es el sueño que tú también sois La Navidad no es un día, son todos los días de al año Ha nacido el rey de reyes, nació hace miles de años La Navidad no es un día, son todos los días de al año Ha nacido el rey de reyes, nació hace miles de años